Ya, son, tiempos demasiado confusos a nuestro alrededor Monochao, Denagor, Despota Tiempos extraños, es la teoría del caos Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que Tiempos extraños, vienen teñidos de gris Oye, flotamos en el humo mientras tanto Tiempos extraños, es la teoría del caos Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que Tiempos extraños, vienen teñidos de gris Semollín, flotamos en el humo que trajamos Mundocha el cuello en el barro, en mi corazón de carro Soy la chusma, marginal, subnormal, me los paso por el porro Turbulencia, mi vida golpea con violencia, son tiempos raros Mi alma en ambulancia, tira tensa para el hospital más cercano Sigo en paro, tío, mi única labor es romper tímpanos Si disparo, jodíos, jadeos y sudor, traseo témpano Frío, el swing criminal, la fiebre, estoy fiambre Broté del coño de mi madre, temprano, mala leche en mi sangre Calla, arcadas por causas externas Vomito, mi cuerpo está mal porque mi mente está enferma Mi terapia es reventar MC's con visceral virulencia Escribo vísceras, sufrimiento, boxeo verbal Esa es mi ciencia, sustancia Tienes horchata en las venas, las putas mariconas se esconden Y cualquiera te busca la ruina, eso es así Fácil, delicates en pambuercos Medio muerto, miocardio infarto Pesadilla despierto Tiempos extraños, es la teoría del caos Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que Tiempos extraños, vienen teñidos de gris Oye, flotamos en el humo mientras tanto Tiempos extraños, es la teoría del caos Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que Tiempos extraños, vienen teñidos de gris Oye, flotamos en el humo mientras tanto Solo deseo que te vaya bonito, lo admito en ocasiones No he sido un tipo muy solicito, implícito en el mensaje Bien oculto, un sin sentido Desvariando entre las nubes, obtuve otra perspectiva Mis heridas van sonando poco a poco Bajo la luz de farolas, ando a solas Esquivando el peso de sus normas Este país lleno de idiotas, se hace nico Hunde el pánico, yo en mi habitación Entre calores me abanico, vuelo con nico Variedades mostrarán verdades Cuando este UFO llegue, olvida lo que sabe Vamos de mal en peor Dentro de nada, no habrá nada Por lo que luchar, tremendo error Yo, hago de tripas corazón Javi One respira rap Siempre que tiene ocasión Y nada importa, transportate conmigo a Bajin Clan Cada cual a su manera, su impronta, te dejarán Tiempos extraños, es la teoría del caos Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que Tiempos extraños, vienen teñidos de gris Oye, flotamos en el humo mientras tanto Tiempos extraños, es la teoría del caos Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que Tiempos extraños, vienen teñidos de gris Oye, flotamos en el humo mientras tanto Tiempos extraños, es la teoría del caos Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que Tiempos extraños, vienen teñidos de gris Oye, flotamos en el humo mientras tanto Tiempos extraños, es la teoría del caos Somos putas alimañas, todo esto es tan confuso que Tiempos extraños, vienen teñidos de gris Oye, flotamos en el humo mientras tanto ¡Gracias!